La crónica parlamentaria del día ha pasado por el repaso de todas las polémicas del gobierno por parte de Santiago Abascal y por las mentiras y salidas de Pedro Sánchez cuestionando la moción de censura. El socialista ha usado su réplica para cargar contra Pablo Casado. Entraba la cúpula de Vox, recibida entre aplausos de su partido. Minutos después lo hacía Sánchez, más inadvertido. Actitudes contrarias en una bancada, atrevimiento. En la otra, sosiego. Comenzaba el debate. Buenos días, señorías. Y el tono adquiría tendencia tirante. Santiago Abascal se postulaba. Me presento como candidato a la presidencia del gobierno. Con una intención clara. Convocaremos elecciones antes de que termine este año. Pero Sánchez no lo ve claro, pide aclaraciones. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aunque sí tiene clara su postura. Esta moción de censura es todo menos menos constructiva. Ahí comienzan los ataques. Dice Sánchez que no ha habido propuestas. Lo único que hemos escuchado no va más allá del insulto y la descalificación. Y acusa a Abascal de usar el Congreso como un gran plato de televisión para lucirse. Es que hemos asistido a un despliegue claro de propaganda. Sube más el tono. El gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Porque sostiene que el legado que han dejado es de... Tristeza y tragedia. Gran parte del guión de Vox gira en torno a la gestión de la pandemia. Afirmamos que su gestión ha sido negligente y ha sido criminal. Y piden explicaciones. Dígame otro gobierno que haya manejado peor a lo largo del mundo esta pandemia. Punto patriótico. Sánchez le acusa de odiar a España. Usted odia a España tal y como es. Se lo repito, usted odia a España tal y como es. Y a Abascal le rebate. Ustedes maltratan a todo el que lleva una bandera de España en el hombro. Y va más allá. Le culpa de atacar al jefe del Estado, a la justicia y al Estado de Derecho. Pero para el gobierno la moción no va contra ellos. Bueno, hay quien dice que se dirige en realidad contra el Partido Popular y el señor Casado.